La festividad de Halloween se ha convertido en una celebración que con el paso de los años ha ido tomando más relevancia entre los yucatecos, provocando que este año los comercios del centro se encuentren abarrotados por artículos como máscaras y disfraces, siendo estos los más consumidos por la ciudadanía, según informaron los dueños de estos negocios. Tratamos de adornar todo en el estilo de Halloween y tratamos de, pues, mayormente todo lo que es en estas fiestas, el de Halloween y el Hanal Pichán, pues, tenerlo acá. ¿Cree que el Halloween le está dando más espacio al Hanal Pichán? Pues, la verdad, sí siento que un poco. Lo que pasa es que el Hanal Pichán, hasta por lo mismo que las fechas, se focan mucho en lo que es las últimas fechas de octubre. En cambio, en esta cuestión del Halloween, pues, ya desde antes se empieza a ver, ¿no? No, de Halloween es lo que se está viendo ahí, ¿no? Sí. Como ven la temporada, están pidiendo mucho lo que son las calabazas, las máscaras. Entre los artículos con más demanda se encuentran las máscaras, maquillaje, disfraces, calabazas y sombreros de brujas. Mucho maquillaje y muchos, pues, bichitos o cositas como para adornar que se han estado llevando más. Lo que han estado llevando más son las calabazas, los sombreros, las máscaras, es lo que han estado saliendo más. Pues, están llevando más lo que son máscaras, máscaras y pinturas para maquillarse la cara. Los precios que se manejan van desde los 8 pesos hasta los 500 pesos, siendo los disfraces con el mayor costo. Las máscaras están, las económicas varían desde 13 pesos, 14 pesos y las máscaras están en 51 pesos. Este, tenemos sombreros igual de, que varían de 11, de 19, 30 pesos. Tenemos desde 8 pesos hasta disfraces de 400 o 500 pesos. Los sombreros son de 16 pesos, de 11 pesos, de 19 pesos. Las calabazas hay de 13 pesos, de 16, de 21, así hay de varios precios. El público más atraído por estos artículos son los jóvenes y adultos que van en busca de accesorios por festividades laborales y, en su caso, padres de familia, para cumplir con los eventos que se realizan en las escuelas. Como que más entre jóvenes y más adultos. Pero en jóvenes porque, pues, muchos ya están planeando su fiesta de Halloween. Y los adultos, pues, buscan entre maestras y personas para repartir y para adornar las casas y sus escuelas. Los muchachos, lo que están llevando más ahorita, los de Halloween, las máscaras, lo más que están llevando ahorita. Es variado porque, en cuestiones de laboral, me imagino que han de tener sus eventos en los que trabajan. Y, pues, en las escuelas mayormente es lo que están pidiendo los maestros. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.